Señor, vamos marcando maestro, tres, dos, uno Esto es una primicia Primicia de los radios adenos, Santiago Jiménez Puño y letra y seguimiento Solo me queda decirte que te quiero y aunque estemos muy lejos contigo Solo me queda decirte que te quiero y aunque estemos muy lejos contigo Y llegaría a tu pueblito y a robarte y así estaría contigo y gozarte Y llegaría a tu pueblito y a robarte y así estaría contigo y gozarte Llegaré a tu pueblito a robarte mi amor Así que sal por favor, amor a los terneros A cambiar las ovejas, a llevarte a mi tierra A mis frías, a mi guayaquil ¡Somos Reyes Andino! Tus labios color de rosa debes estarlo Tus ojitos para mí sueños me atormentan Tus labios color de rosa debes estarlo Tus ojitos para mí sueños me atormentan Tu cuerpo es maravilla para mí Por eso noche y día pienso en ti Tu cuerpo es maravilla para mí Por eso noche y día pienso en ti ¡Vivo solo! ¡Viviso, viviso, vivisca! De mi 23, rayos andinos Por todo el Perú Esta ocasión lo encuentras en otra página oficial De los nuevos amigos en Youtube, en Facebook, en Twitter Y la cantanera presentación Santiago Jiménez, Sencillo Humilde ¡Ven para el Perú! Solo Dios sabe de nuestro destino Si estaré yo más tarde contigo Solo Dios sabe de nuestro destino Si estaré yo más tarde contigo Tantio temprano tendré que gozarte Aunque después ya me llegue la muerte Tantio temprano tendré que gozarte Aunque después ya me llegue la muerte Solo me queda decirte que te quiero Y aunque estemos muy lejos contigo Solo me queda decirte que te quiero Y aunque estemos muy lejos contigo Que llegaría tu pueblito y a robarte Y así estaré yo contigo y gozarte Que llegaría tu pueblito y a robarte Y así estaré yo contigo y gozarte Tu labio es color de rosa de besarlo Tus ojitos perros y sueños me atormentan Tu labio es color de rosa de besarlo Tus ojitos perros y sueños me atormentan Tu cuerpo es maravilla para mí Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas, cervezas Norteñito, 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 Norteñito presiones Por todo Perú, 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 Perú Sama los Reyes Andinos No hay más Ya saben Norteñito Lo mejor, lo mejor Solo Dios sabe de nuestro destino Si estaré yo más tarde contigo Solo Dios sabe de nuestro destino Si estaré yo más tarde contigo Tarde o temprano tendré que gozarte Aunque después ya me llegue la muerte Tarde o temprano tendré que gozarte Aunque después ya me llegue la muerte Si tú naciste No hay para mí Yo he nacido No hay para ti Y si el destino Nos unirá Solo la muerte Separará Si tú naciste No hay para mí Yo he nacido No hay para ti Y si el destino Nos unirá Solo la muerte Separará Si tú naciste No hay para mí Yo he nacido No hay para ti Y si el destino Nos unirá Solo la muerte Separará Si tú naciste No hay para mí Si yo he nacido No hay para mí Y si el destino Nos unirá Solo la muerte Separará Saludos Saludos A la edita García Racional Rincóncito El Friano Me la debes Me la de mis tortillas Edita Córdoba Edita Córdoba Mis tortillas Rincóncito El Friano Ven, 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 ven Ya fuiste Edita Córdoba Para el evento de Santo Domingo Con mucho cariño Ahí tengo Toba Edita Córdoba Paisanos La gente hermosa de frías Un abrazo para las tres chicas Gracias por ver el video